Estás durmiendo muy bien, quítate el sueño. Hoy en la copla quiero ponerte a la goberna. Si estás despierta, mi bien, asómate a la ventana. Para decirte un adiós, porque hoy me voy. Para decirte un adiós, porque hoy me voy. Despierta, niña, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los bajas y yo santa, me marcho y te digo adiós. Ya los bajas y yo santa, me marcho y te digo adiós. Perdóname, si es que en algo te he ofendido. Perdóname, si te ofenden mis canciones. Yo solo vengo a decirte, mi bien, que no me olvides. Para decirte un adiós, porque hoy me voy. Para decirte un adiós, porque hoy me voy. Despierta, niña, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los bajas y yo santa, me marcho y te digo adiós. Ya los bajas y yo santa, me marcho y te digo adiós. ¡Gracias!